Hoy podemos celebrar la apertura de este lugar y de un portal que es el más grande en cuanto a cantidad de normas, doctrina, jurisprudencia y quizás más social del mundo porque es gratuito. Porque como bien dijo Julián, además es federal, no solamente va a recoger la jurisprudencia y la doctrina de esta ciudad de Buenos Aires, sino también de todas las cámaras del interior del país. El país es de altísima tecnología, hubo que hacer una inversión importante para poder relacionar todas las bases, la base normativa, la base doctrinaria, las bases jurisprudenciales. Y estamos muy orgullosos que sea el Ministerio Natural del país quien provee este servicio. Hasta ahora estos servicios eran pagos por quienes podían pagarlos y bastante caros. Se habían privatizado, de hecho, en la década del 90. Y la información jurídica o legal la daba un ministerio que no es el propio del derecho, que es el Ministerio de Economía, con InfoLeg. Y había un gran ausente que era el Ministerio de Justicia. Felizmente pudimos llenar este vacío y hoy InfoJus es una realidad, que la visita en 85.238 visitas tuvimos en mayo. Eso habla de la potencialidad de este portal. Pudimos recuperar lo que significa la discusión de los contenidos jurídicos por parte del Estado Nacional. Esta recuperación del Estado y esta agenda propia del Ministerio de Justicia va con lo que nosotros denominamos la discusión pública y más democracia y la verdadera institucionalidad. En momentos donde nos encontramos dando discusiones muy profundas en términos jurídicos, en términos sociales, en términos económicos, sociales. Estamos redactando un nuevo código civil y comercial, estamos redactando un nuevo código penal junto con esta tarea del digesto, estamos formulando la legislación del Bicentenario, lanzar esta editorial jurídica, lanzar una editorial gratuita, una editorial donde promovemos nuestro lema que es facilitar el acceso a la información, es igualar derechos, un sistema de información online, un sistema de información internet integral, como es InfoJus, que es único en el mundo, porque aparte de ser gratuito, no solamente tiene legislación, sino tiene doctrina y jurisprudencia. Facilitar estos textos, estos libros, verdaderos libros del más alto nivel jurisprudencial, donde se encuentran integrados por los mejores juristas de la República Argentina, y o estas publicaciones de profunda proliferación jurídica, creo que es un salto cualitativo fundamental para el Ministerio de Justicia, para el Estado Nacional y para el pueblo en su conjunto. Este es un centro más de acceso, tenemos centros de acceso en muchísimas ciudades del conurbano barrerense, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en el resto del país. La idea es que la información jurídica esté disponible gratuitamente para toda la población, que el pueblo pueda conocer directamente sus derechos. Estamos en el corazón del sistema judicial argentino, frente a la plaza de tribunales, al lado del Palacio de Justicia, y con plena referencia federal, hay que destacar esto. Si bien estamos acá, nosotros estamos entablando en cada Universidad Nacional de Derecho del país, y en cada colegio de abogados del país, un centro de información jurídica, un centro de InfoJus, donde vamos a poder distribuir esta editorial y recibir la información de los juristas y los estudiantes de todo el país.